Si un animal marino comienza a expulsar una sustancia extraña de su cuerpo, deberías alejarte lo más rápido posible. En realidad, este organismo se llama pepino de mar y se encuentra en las profundidades del océano. Lo que expulsan de sus cuerpos no es algo extraño, sino más bien un órgano interno que liberan cuando sienten peligro. Al liberar el órgano interno, no experimentan dolor ya que no tienen cerebro. Y unos días después, este órgano vuelve a crecer por sí mismo.